La Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos hace una cordial invitación para que este sábado, domingo y lunes participe en esta Feria Tradicional del Caballo, la más antigua de México. Aquí en las instalaciones de la Feria del Caballo, está a un lado el libramiento carretero junto con la avenida Coleto. La inauguración es el sábado primero de febrero a las 11.15 de la mañana, será la inauguración. Posteriormente vienen las calas y el domingo será el coleadero, en la mañana antes tendremos lo de la Feria de Escaramuzas. Habrá muchos eventos para todo el público.